Pocas veces, pocas veces, intento obligar las cosas y lenta, suavemente, con terquedad tranquila, voy poniendo cada piedra en su sitio. Soy, definitivamente, una mezcla de inseguridad e inalterable rumbo. Nadie sospecha el pavor que antecede mi primera palabra. Engaña el gesto seguro del discurso. Tengo a la noche, al olvido, a la traición. Provoco la infelicidad, es mi costumbre, pero busco, por encima de todo, el amor de los otros. Muchas gracias. También tendría y tiene, por supuesto, plena vigencia, incluso más después de la visita de cierto personaje. Venir, estaban los fieros, venir, chacales, y muevan trompa y diente y en horda de ataque. Quiero contarles una cosa más. En mi primer viaje a La Habana conocí a un gran amigo, cantante, que me contó, que está acá presente, que me contó, que había cumplido 17 años, sobre el camión que lo llevaba a tener aquí hoy. Esa imagen a mí, me ayudó a hacer la introducción a este tema, estábamos fieros. Es la imagen que tengo de aquellos jóvenes, sobre aquel camión, alegre, festejando un cumpleaños cuando iban camino a defender la paz y también a dar la vida. ¿Cómo se llama ese amigo? ¿Le puedo decir? No. Se llama Alberto Páez. Es el cumpleaños. 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 ¿Ya no lo por cien? Es el cumpleaños. Es el cumpleaños. ¿Cómo se llama? ¿Es el cumpleaños. ¿Cómo se llama? Es el cumpleaños. ¡Gracias por ver el video! 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 Para no ser de mí con un pedazo Para estar en la luz de la mano en su paranazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierdas Me vienen a convidar a irdefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que se le escritó Caminando fui lo que fui Hasta Dios es el alivio Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo quiero sentir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la suda más que diestro Yo quiero ser un congreso de lo unido Yo quiero rezar a fondo a un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Yo quiero ser un congreso de lo que se le escritó Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacarán mis manos sin boca Y me arrastrarán los ojos y el palajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de acudir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que será destino Caminando fui lo que fui Para Dios que será difícil Yo me muero como un vivir 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 Como un vivir Yo me muero como un vivir Como un vivir Yo me muero como un vivir Y vivir, y vivir, y vivir Y vivir, y vivir, y vivir. La fruta que más me gusta es tu boca Cuando mis labios la rozan, vida mía Se nubla mi entendimiento Pierdo la noción del tiempo Qué magia tiene tu boca, vida mía Ay, porque cada vez que tú me niegas un beso Me invade una enorme pena, vida mía Tan grande es mi sufrimiento Que olvido el sueño y lo duermo Pensando algo a muatra para tu sonrisa Ay, vida mía Si mi afuera esa fruta tan linda Ay, vida mía Cuidaría de tu jardín cada día Ay, porque la fruta que más me gusta es tu boca Cuando mis labios la rozan, vida mía Se nubla mi entendimiento Pierdo la noción del tiempo Qué magia tiene tu boca, vida mía Ay, porque la fruta que más me gusta es tu boca Se nubla mi entendimiento Pierdo la noción del tiempo Qué magia tiene tu boca Dime qué tienes tu boca Qué magia tiene tu boca, vida mía Pero me había faltado una canción que es muy importante Por el mar de las Antillas Que también cae de llano Batida por olas puras y hornadas de espumas blandas Bajo un sol que la persigue y un viento que la rechaza Cantando a lágrima viva Navega Cuba en su mapa Un largo lagarto verde Con ojos de tierra y agua Estrella mandinal Se ve una isla que en el Caribe La historia escribe presa y temprana De voluntades de armas blandas Que ando navega en el huracán Y tras la estela que va dejando Pueblos andando de un continente Su acantinado, puño y macete Trabaja y sueña en la tempestad Trabaja y sueña en la tempestad Allí tiene el universo Un claro manastial De allí entonces pues viene Mi estrella matinal No hay tormenta que la espante Ni rayos que la deslumbre Pues su luz se hace brillar Por su propia voluntad C.O.M.P. ¡Apa! 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 Sé de una isla que en el Caribe la historia escribe en prensa y temprana de voluntades y almas blindadas y a toda mesa en el huracán. José Martí en el firmamento estará contento de verte herida palmera hinchida de orgullo al viento arranca los lamentos al vendaval. Lleva el día que hasta tu arena el agua serena lleve las flores de los amores que tú has sembrado camino andado a la eternidad. Allí tiene el universo un claro manantial y allí entonces pues tiene mi estrella matinal no hay tormenta que le empate ni rayos que la deslumbre pues sus luces altes brillan por su propia voluntad. ¡Gracias! Allí tiene el universo un claro manantial y allí entonces pues tiene mi estrella matinal. No hay tormenta que le empate ni rayos que la deslumbre pues sus luces altes brillan por su propia voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!